El es Miguel Ángel Flores Yañez, un escultor de vidrio soplado, una tradición con más de 90 años y que ha pasado de generación en generación. Es una obra de arte donde se utiliza el cristal y el fuego para esculpir figuras hermosas e inimaginables, lográndose con paciencia, iniciativa y creatividad. Actualmente se encuentra exponiendo y vendiendo sus artesanías en la Muestra Gastronómica y Artesanal de Oaxaca en Colima y viaja por todo el país mostrando su pasión. A continuación, Miguel nos mostrará los pasos para elaborar una escultura de vidrio soplado. El proceso es muy sencillo realmente, realmente lo que cuenta aquí la iniciativa que uno tenga para tratar de elaborar cualquier pieza de cristal. El cristal, digamos, lo fundimos por medio de un soplete a una temperatura un poquito elevada para que podamos fundir el vidrio. La pieza que uno quiere realizar realmente es de acuerdo a lo que, digamos, es como una escuela, mija, que cuando aprende la primera letra las demás vienen saliendo continuamente muy rápidamente. Este trabajo requiere de mucha atención y precaución, pues se trabaja directamente con el soplete y cualquier movimiento podría generar una grave quemadura. El vidrio se llama París Americano y París Alemana, porque el vidrio que tenemos aquí en México es un poquito más deteriorado. Pero se va haciendo la pieza de acuerdo a como uno quiere, por ejemplo, cuando hacemos una forma de esta, como esta, pero el pétalo lo vamos formando con una pinza especial que traemos. Hacemos los pétalos, los formamos, hacemos el espiral y lo vamos colocando uno por uno. Por último, las esculturas pueden ser pintadas de colores con una pintura especial que les da un toque muy mexicano y bonito. El vidrio se vende fundiendo de acuerdo al calor del fuego, digamoslo así, porque es muerto caliente una pieza y caliente el otro y al unirnos se funden las dos piezas y se pegan. Sí, mira, yo puse un colibrí a esta flor. Ya después se decora con los colores estos, los colores con las hojas, la flor, el colibrí, se van a poner un color y vienen quedando así como es. Se pueden seguir los colores. Para Noticias 12.1, Diana Ábrica.